Lo que son operaciones no esenciales, que son vehículos, algunos mercancías autocompulsadas están detenidas porque las autoridades, tanto americanas como mexicanas, consideran que no son esenciales. Lo que es el movimiento por carretera, sí está despacio. Antes andaba en el 600, ahorita andaba en, yo creo que no llegan a los 350 operaciones diarias. Está despacio, esperamos que pronto se empiece a reactive esto conforme se vaya aplanando la curva y también las plantas maquiladoras empiecen a abrir nuevos turnos, vuelvan a recontratar personal y empiecen a aumentar la producción, pues se va a ver el movimiento de carretera, los que son camiones, carreteras, se van a ir poco incrementando. Lo que sí se ha mantenido es el ferrocarril, sobre todo porque aquí cruza mucho grano, mucho grano, frijol, maíz, es el sorbo, la ferrocería ha mantenido su importación de materia prima y lo que es el ferrocarril está muy importante.